Hola chicos hoy estaremos hablando de petróleo brasileiro, ingresos de petróleo brasileiro 83.97 millones de dólares, código de petróleo brasileiro PBR, precio de inversión de PBR es ahora de 14.31 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de PBR, si estás aprendiendo como yo sobre las secciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.